Los niños que sean monólogos son principalmente de pingüinos y también de los agosto-volamorales no volan, los agosto-volamorales que no volan los pingüinos son de los agosto-volamorales y cuando se ha entendido, cuando el bebé está subiendo los niños son de los agosto-volamorales y se caen del nido, que no hay un lugar suficiente para que se desvanezca y darle de comer entonces si uno de estos se cae del nido, es muy probable que se desvanezca porque no hay espacio para aterrizar y darle de comer al chocón y una de estas cosas de la nube no hay lugar para que se desvanezca o una de las que se desvanezca, no hay lugar para que se desvanezca mirad a eso cuando se desvanezca con el bucho ahí hay un rato con el bucho no inflan solamente con aire, esto solamente es aire, so they put air on their pouch no inflan solamente con aire, esto solamente es aire, so they put air on their pouch solamente con aire cuando hacen ese sonido lo hacen con el pico they make the noise, they make the noise with their beak y eso llama la atención de las hembras ahí esta una hembra que coquetea esta que tiene el pecho blanco, the one here with the white chest, female that's why the males make that noise por eso los machos hacen ese sonido para la hembra